¿Qué es la vida de Caravaggio? Es que ha sido un gran reto y una satisfacción poder traducir a Longhi a través del magnífico trabajo de José Ramón Monreal, que es un gran traductor, al cual le ha ayudado en la edición del libro, no solo con el prólogo sino también con todo el aparato de notas, porque nos dimos cuenta que naturalmente el libro Longhi es de 1951 y han pasado muchos años y el corpus de Caravaggio ha cambiado de una forma increíble en los últimos tiempos. Han aparecido cuadros nuevos, otros han desatribuido, es decir, hemos puesto, como dirían los italianos, hemos aggiornado el catálogo de la obra de Caravaggio en relación a esta obra, que es importantísima, veremos hoy por qué, en el desarrollo de los estudios científicos sobre Caravaggio. Caravaggio a mí una de las cosas que siempre me gusta decir es que es como, utilizando el título de una película de Martin Scorsese, es uno de los nuestros, es el maestro antiguo posiblemente que conecta mejor con la sensibilidad contemporánea y en relación a esto está presente de una forma extraordinaria en nuestras vidas. Hoy intentaré explicar por qué Caravaggio tiene esta conexión que no tienen otros maestros antiguos. Aparece constantemente en las portadas de los periódicos, en los noticiarios, porque acostumbra ser noticia por muchos motivos, entre ellos, por ejemplo, el más reciente que todos conocerán es la aparición de esta obra de Xeomo en una subasta en Madrid, y aquí lo tienen, el catálogo de la subasta en Sorena, mal atribuido como una escuela española, un precio de 1.500 euros, y enseguida los especialistas, los conocedores, se dieron cuenta que era una obra mucho más importante de lo que se decía, y naturalmente muchos ya pensaban que eran de Caravaggio. Yo he tenido la suerte de seguir el proceso porque la persona que se ocupa de la gestión de esta obra es amigo y socio mío, y me he dado cuenta de varias cosas. La primera es todo el entramado, es casi de novela, un día se tendrá que escribir, es decir, cómo él consiguió esta obra y cómo el Museo del Prado, pues de alguna forma está rabioso por no haberla conseguido, cómo se hizo BIC, es decir, bien de interés cultural inexportable de forma express en 24 horas, cómo las instituciones están jugando con esto, cómo esta ley que tenemos de patrimonio del año 85, completamente obsoleta y que es de extorsión total, pues va a impedir vender esta obra al precio que tiene internacionalmente, y con suerte se venderá un 10% de su valor total, en fin. Y la última cosa, y comprenderán que no pueda enseñar las imágenes porque es un tema privado y confidencial, pero las tengo de este cuadro limpio que también va a cambiar muchas cosas, porque se pensaba que era un cuadro de la última época de Caravaggio, ya en Nápoles, y la limpieza del cuadro ha hecho ver que es un cuadro romano pintado posiblemente hacia 1605-1606. Bien, Caravaggio, como decía, aparece en todo nuestro mundo, el propio, antes lo citábamos, Martín Scorsese, el gran cineasta norteamericano, decía que en muchas de sus películas aparece la influencia de Caravaggio, muchos de los planos de sus films tienen esta luz dirigida de Caravaggio, que influencia muchísimo el mundo del cine, el mundo de la fotografía, el videoarte, el mismo Bill Viola ha confesado esta relación con Caravaggio. Aquí vemos otro fotograma del irlandés de Scorsese, que se puede de alguna forma poner cerca de esta escena de Maús de Caravaggio. ¿Por qué esta gran influencia de Caravaggio en el mundo contemporáneo? Yo creo que la persona que mejor leyó este origen fue sin duda Pier Paolo Pasolini, que tiene una conexión directa con el mundo de Caravaggio. Vamos a leer algunos fragmentos del libro y en este caso me gustaría leer lo que dijo Pasolini sobre Caravaggio. Cito textualmente, Lo que inventó Caravaggio fue en primer lugar un mundo nuevo que según la terminología cinematográfica se denomina el espacio profílmico. Me refiero con esto a todo lo que está delante de la cámara. Es decir, Caravaggio inventó todo un mundo que poner frente al caballete en su taller. Tipos nuevos de objetos, tipos nuevos de paisaje. En segundo lugar inventó una nueva luz, reemplazó la luz universal del renacimiento platónico por una luz cotidiana y dramática. Tanto los nuevos tipos de personas y de cosas como el nuevo tipo de luz, Caravaggio los inventó porque los había visto en la realidad. Y la tercera cosa que inventó Caravaggio es un diafragma, también luminoso pero de una luminosidad artificial que es privativa, solo de la pintura y no de la realidad, que separa tanto a él, el autor, como a nosotros, los espectadores, de sus personajes, de sus naturalezas muertas, de sus paisajes. Verdaderamente, Pasolini, que conoció el mundo de Caravaggio a través de Roberto Longhi, de las clases de Longhi en Bolonia, y que de alguna forma él decía que viendo las clases de Longhi y las diapositivas ya era una especie de premonición de lo que sería su cine, ve muy bien cuáles son las razones por las que Caravaggio ya, en vida, es un pintor sumamente moderno, sumamente transgresor y muy radical en su propuesta. Alude a elementos claros como los modelos. Caravaggio usa modelos de la vida real, no modelos idealizados. Una luz, que no es la luz universal, sino que es una luz dirigida. Le interesan una serie de elementos en el cuadro que subraya con la luz y deja los espacios vacíos. Hay muy pocos cuadros de Caravaggio con paisajes, acostumbra a utilizar fondos muy neutros. Y finalmente, esta idea de proximidad, de romper el espacio ficticio del espacio real, que es muy propio de su pintura. Pero vamos a adentrarnos un poco en el personaje. Caravaggio es un artista, todos los que estáis aquí lo sabéis, pero vale la pena recordarlo, que su nombre era Michelangelo Merisi. Él utiliza enseguida el seudónimo de la ciudad, no que lo vio nacer, porque él no nació en Caravaggio, pero sí su familia procedía de Caravaggio. Caravaggio es una localidad que está, digamos, entre Milán y Brescia, en línea recta, digamos, en la zona de Bérgamo. Y allí él nació, sus padres eran de allí, él nació en Milán, y sus padres eran Fermo Merisi y Lucía Aratori. El padre era maestro de obras, trabajaba para los marqueses de Caravaggio, y con las pestes que asolaron Caravaggio, en 1571 se fueron a Milán, que es donde nace Caravaggio. Caravaggio muere, lo veremos, en unas circunstancias, en fin, complicadas, dramáticas, en 1610, en Porto Hércole, y a partir de ese momento, la irradiación del mundo de Caravaggio, lo que se llama el caravaggismo, influye en toda la cultura, digamos, del siglo XVII. Es una influencia que va a hacer que muchos artistas de todas partes viajen a Italia, viajen concretamente a Roma a ver la obra de Caravaggio, y va a influir a pintores franceses como Latour, Simón Boué, muchísimos pintores, digamos, de la Escuela del Norte, de la Escuela de Utrecht, y luego, naturalmente, los pintores españoles, que algunos lo verán de cerca, como Rivera, y otros lo verán ya de más lejos, porque obras suyas llegarán a España, y de esta forma no se puede entender el primer Velázquez sin el influjo o la influencia del naturalismo de Caravaggio, que él conoce en Sevilla. Pero lo que es importante también tener en cuenta es que este faro, esta luz potente que atraviesa todo el siglo XVII, de repente, cuando ya entramos en el siglo XVIII, se apaga de una forma increíble, de una forma súbita. El lenguaje del clasicismo de Carracci, que luego influirá en Guido Reni, influirá naturalmente en Pusén, etc., se va a imponer sobre el naturalismo de Caravaggio, y va a ser la corriente que va a triunfar, y que va a tener fortuna crítica, poniendo a Caravaggio y el caravagismo en una segunda línea, y al final prácticamente anulándolo. Tanto es así, que hay la famosa frase de Pusén diciendo que Caravaggio había venido al mundo a matar la pintura, por ejemplo, porque es la escuela contraria. Ahora, pensemos que cuando en 1820 Estendal hace sus famosos paseos, promenad por Roma, no cita en ningún momento a Caravaggio. Cita a Le Grand Guido, el gran Guido Reni, un pintor importante, pero hoy mucho menos conocido que Caravaggio. Por ejemplo, es muy curiosas unas cartas del gran crítico, que era además finísimo, Henry Fosilón a sus padres cuando está haciendo su tesis en Roma hacia 1920-1929 sobre Piranesi, que va a San Luis de los Franceses, donde tiene la capilla con Tarelli y Caravaggio, y no cita a Caravaggio. O sea, no ve a Caravaggio, lo tiene delante de sus ojos. Es decir, Caravaggio es una sombra que ha quedado absolutamente perdida en el tiempo y en el espacio, y no va a ser hasta 1900 una generación nueva de historiadores del arte, como Adolf Riegel y luego otros que van a seguir, que van a ir reconstruyendo la identidad de Caravaggio y volviéndolo a poner en el mapa. Pero quien verdaderamente hace esto es Roberto Longhi, nacido en Alba en 1890, que en 1951 hace la gran exposición en el Palacio Real de Milán, la Mostra del Caravaggio, que es una exposición que hoy no se podría hacer porque tuvo unos préstamos increíbles que hoy, naturalmente, de obras de Santa María del Pópolo, obras que están en Sicilia, que están en sitios que hoy no las prestan, y esta exposición es la que, de alguna forma, abre la caja de Pandora de Caravaggio y permite conocer el mundo de Caravaggio y los caravallistas. Pensemos que también Longhi se interesó por Gentileschi, se interesó por los artistas alrededor, no solo Caravaggio, sino alrededor de Caravaggio. Estas son unas fotografías que han aparecido recientemente de la muestra que nos permiten ver ya la importancia que tuvo en su momento y que cambió, sin duda, la fortuna crítica historiográfica de Caravaggio. En este momento, esta fotografía me hace gracia porque me recuerda el momento en el que mi maestro José Milicua, con una beca que tuvo para ir a Roma, fue a ver la exposición a propósito y al llegar allí se encontró con una pareja de personas ya, en fin, mayores y con uno de ellos empezó a hablar de un cuadro que era el cuadro de la riña en la Academia España atribuido a Velázquez y le dijo que le gustaba mucho, que había leído lo que había escrito Roberto Longhi y ese señor se lo queda mirando y dice Roberto Longhi son oído. Estaba delante de Roberto Longhi que en ese momento oí una cosa impensable, pero en el año 51 era así, pues estaba allí sentado con su señora, la famosa Ana Avanti, Lucia Lupresi, que hizo luego la monografía Artemisia allí y a partir de ahí se establece una relación de amistad, de maestro-alumno que va a durar durante mucho tiempo y que incluso va a formar parte del primer comité de la revista Paragone, la revista que funda Longhi en finales de los 50. Pero se conocieron de esta forma y han aparecido ahora unas cartas muy interesantes que publicamos de Milicua a Joan Eno explicando los cuadros que allí vio, los cuadros que venían de España, entre ellos el San Jerónimo de Montserrat que allí de alguna forma se consolidó ya su atribución. Pero bueno, el mundo de Caravaggio y lo explica muy bien Longhi viene sobre todo de esta pintura de la realidad lombarda que él conoció de joven como por ejemplo este cuadro tan célebre de Aníbal E. Carracci del hombre que está comiendo a judías o el otro de Vincenzo Campi del que está comiendo ricota. Es decir, este gusto por lo cotidiano, por lo más cercano, lo más natural que Caravaggio conoció en su Lombardía natal antes de irse a Roma. Él llega a Roma en unas condiciones digamos no muy favorables, tiene unos inicios muy complicados, hay la famosa anécdota que vivía en casa de un señor con el que le hacía un poco de marchante, se sabe que pintaba muy rápido, los biógrafos lo dicen enseguida, podía pintar tres cabezas al día, cabezas que se han perdido, retratos de cabezas se han perdido y que este señor siempre le ponía para comer ensalada y él le llamaba Monseñor Insalata y este inicio de Caravaggio es complicado y trabajando géneros digamos pues que no eran de gran relieve como el retrato y sobre todo los bodegones. Pero rápidamente su fama se va extendiendo su capacidad digamos pictórica su rapidez y técnica y llega a oídos de una figura clave en ese momento que era el cardenal del monte que lo coge digamos como discípulo lo lleva a un territorio que es el territorio donde aparecen los primeros cuadros ya más conocidos de Caravaggio que son estos famosos vacos que siempre a mí me han parecido obras muy enigmáticas es decir por una parte se ve que está trabajando sobre el modelo del natural que sigue teniendo este gusto por los por lo cotidiano y por la por la naturaleza muerta pero como dice también muy bien Roberto Longhi tiene una sensación como de irrealidad y parece ser que esta irrealidad viene marcada porque Caravaggio pintaba estas obras delante de un espejo y muchas de ellas tienen esta idea casi como de mundo cerrado de mundo muerto aquí vemos por ejemplo estos siempre la gran ambigüedad digamos homoerótica que se ha hablado muchísimo de esto es una de las visiones que la crítica contemporánea ha tenido de esta idea homoerótica del Caravaggio en relación al círculo sobre todo círculo de música y de poesía y muy refinado el Cardenal del Monte y luego pues ha hecho el vaco enfermo este es el otro vaco que la idea de que lleve la copa de vino en la mano izquierda reforzaría lo que decía del espejo el gusto por la naturaleza muerta y también por algunos elementos de la pintura flamenca que estaban en boga en la época como eran los reflejos en los recipientes por ejemplo en este frasco de vino como pasa aquí también en el reflejo de la ventana en este niño mordido por la lagartija que hay dos versiones una está en la National Gallery y la otra la tenía Longhi en la habitación donde dormía Milicua esto me lo había dicho muchas veces Milicua que dormía en la habitación del Caravaggio y aquí hay un elemento que me gustaría destacar que es esta idea que corría en los círculos digamos eruditos de la época de Caravaggio de representar las sensaciones que tenía espontáneas digamos de la persona ante ciertos elementos que esto se ve muy claramente en esta obra y que a mí me recuerda lo que luego también Velázquez hará en estos forjadores de la fragua del vulcano cuando aparece Apolo y aparece perdón Vulcano y tienen esta idea de sorpresa ¿no? este elemento instantáneo casi de reflejo ante situaciones que se producen extrañas luego hay por ejemplo este otro este otro vaco digamos de esta serie que él hace para el Cardenal del Monte y que un día me di cuenta y me gusta mucho que lo que pensé pues ahora lo he visto escrito porque acaba de salir un libro de Vittorio Osgarbi que se llama Caravaggio Pasolini que explica justamente esto que viendo esta imagen de los de los primeros actores actores todos que no eran profesionales cogidos de la calle de estos ragazzi di vita de Pasolini que tenemos digamos de de izquierda a derecha está Francesco Chitti Pasolini Nineto Davoli que fue pareja de Pasolini durante mucho tiempo y Ettore Garofalo si vemos bien a estos personajes y luego vamos a ver los primeros modelos de Caravaggio pues hay una relación clarísima es decir Pasolini buscó en sus primeros actores los primeros modelos físicos tipológicos que había visto en los cuadros de Caravaggio y el propio Pasolini lo explicó es decir no es que me lo invente luego esto él mismo explicó esta relación clara en estos primeros momentos claro hay aparte de toda esta serie estupenda hay una obra maestra que es el famoso canestillo de frutas de la Ambrosiana que ha tenido muchísimas interpretaciones de todo tipo simbólicas incluso litúrgicas y que es de los primeros bodegones que encontramos o el único el único solo de Caravaggio y otros que están incorporados en sus obras como esta por ejemplo canestilla también estupenda de la cena de Maus de la National Gallery en estos primeros momentos Caravaggio que es una de las cosas que a mí también siempre me ha fascinado que a diferencia de otros pintores que son conocidos por una obra maestra Leonardo sería la Gioconda Velázquez Las Meninas Caravaggio desde el inicio va produciendo una obra maestra detrás de otra es decir no hay una sola obra que destaque por encima de todos como ahora pienso en Rembrandt y podría ser perfectamente a ronda de noche no en Caravaggio va dejando obras maestras desde el inicio como por ejemplo esta maravillosa Magdalena que está en una de las galerías más bonitas del mundo y de Roma que es la Doria Panfili que tiene tres caravagos y esta Magdalena que Roberto Longhi vamos a leer un fragmento dice en cuanto a la Magdalena tema de lo más corriente en aquellos tiempos no sé si él se dejó influir por los refranes populares sobre las muchachas descarriadas y arrepentidas vamos ahora te haces la Magdalena penitente o similares pero es cierto sin embargo que en comparación con las cortesanas amantes del boato que se hacen las ratas de sacristía preferidas por los manieristas la idea de pintar un poco desde lo alto a modo de un espejo inclinado la pobre campesina traicionada mientras con una lagrimita en la mejilla aprovecha esa inútil espera para dejarse secar los cabellos por el sol que se filtra en el cuartito desamueblado y la sombra crece oblicuamente en el muro fue una de las más elevadas del joven artista y también una de las menos canónicas cuando se recuerdan la estupefacción de un biógrafo que tras haber descrito la obra exclama y la hace pasar por Magdalena verdaderamente Longhi tiene una capacidad para sintetizar y para aproximarnos a la forma de pintar de Caravaggio extraordinaria estos detalles por ejemplo de las joyas que ha dejado en el suelo la Magdalena son verdaderamente fascinantes en la propia en la propia Doria Panfili hay esta otra obra que es muy conocida de el reposo en la huida de Egipto en el que aparece San José casi que es como portador de esta de esta partitura que es una partitura tan tan precisa y tan tan bien pintada que se ha podido incluso representar se ha podido se ha podido tocar esta música actualmente y luego este gusto de Caravaggio también por por los elementos más cotidianos elementos como como esta garrafa de agua que actualmente incluso existen y los puedes comprar en la actualidad es decir que son elementos que han ido traspasando el tiempo como decía pues en la en la galería Doria Panfilia estos tres grandes cuadros que sin duda son la gran atracción de la galería aunque si la otra cosa es que allí se conserva como dice mi amigo Álvaro González Palacios el mejor cuadro que hay en Roma es el Inocencio 10 de Velázquez y al lado el retrato que le hace Bernini es decir que no no está nada mal lo que hablábamos también de este gusto por 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 representar los los elementos digamos más a veces siniestros en este caso ¿no? de la medusa con las con las serpientes en en esta forma de escudo aparecen en estos primeros cuadros de Caravaggio entre los cuales sin duda destacaríamos una de las obras mejores de este momento inicial que es la Santa Catalina que por suerte está en Madrid en la la colección Thyssen la fundación Thyssen Milicoa siempre hablaba de este gusto de Caravaggio por representar las santas acariciando los elementos del martirio ¿no? como en este caso la propia espada con esta sensualidad y luego hay un juego muy bonito en este cuadro que es el final de la de la punta de la espada que refleja el cojín rojo y que hay este juego de saber si es la sangre que casi le precede a la propia santa ¿no? que está además puesta en esta rueda apoyada extraordinaria sin duda ¿no? luego también en este primer momento inicial hay cuadros como el Narciso o el otro cuadro que está en Madrid que es el cuadro de David con la cabeza de Goliat que es el único Caravaggio que hay en el Prado ahora esperemos que con el Exe Homo pues acaben teniendo dos y que muchas veces se dice que estas cabezas cortadas de Caravaggio muchas veces podían ser autorretratos es verdad que le aparece bastante en sus cuadros como veremos luego este gusto también por representar la violencia que supone esta Judith con la cabeza de Olofernes y el gusto que tiene en representar estas dos mujeres esta mujer joven con el ceño funcido en el momento que está después de haber seducido al monstruo cortándole la cabeza y luego esta sirvienta vieja y con la cara rugada de este gusto por la realidad y por el mundo digamos de lo más cotidiano y luego aquí hacia finales ya del siglo en 1599 1600 Caravaggio entra en lo que va a ser su primer el gran debut en Roma en su primer gran empeño en un tema sacro importante difícil que es la realización de los tres cuadros sobre el ciclo de San Mateo en la capilla Contarelli de San Luigi de Francesi en Roma bueno este es un ciclo verdaderamente apasionante en el que él se encuentra que tiene diversos problemas uno de ellos vamos a empezar por aquí que es cuando realiza el cuadro central de San Mateo y el ángel el que tienen en blanco y negro es un cuadro que fue rechazado ¿por qué? porque hay una conexión demasiado cercana entre el ángel y el propio San Mateo había también una falta como de monumentalidad y a los comitentes no les gustó el cuadro veremos que Caravaggio utiliza muchas veces objetos y elementos recurrentes en sus cuadros que debería tener en su estudio por ejemplo fijémonos en este en esta silla de tipo frailero que luego la volveremos a ver aparecer total que este cuadro lo tuvo que rehacer es la versión que hay actualmente la de color en la que aparece el ángel que viene desde el cielo contando con los dedos y el santo en una posición muchísimo ya de más monumentalidad naturalmente una de las grandes obras que está considerada casi como el primer cuadro moderno de la historia del arte es este famosísimo este famosísimo vocación de San Mateo en la que aparece Cristo con San Pedro y se dirige directamente a San Mateo que está mirando así diciendo soy yo la luz naturalmente oblicua viene por esta ventana y es muy interesante ver como los personajes que están en la taberna van vestidos de la época en cambio Cristo y San Pedro van con túnicas son personajes totalmente atemporales que no no están metidos en este ambiente hay aquí otra de las cosas que Caravaggio de vez en cuando porque se habla mucho que Caravaggio no copió los clásicos etcétera pero sí que los cita constantemente en sus cuadros naturalmente en esta mano de Cristo que está replicada por la de San Pedro hay una una alusión directa a el otro gran Michelangelo que había en Roma por el cual él no se podía poner el nombre de Michelangelo porque el nombre de Michelangelo ya estaba acogido él tenía que llamarse Caravaggio que es el seudónimo de su localidad digamos familiar porque el otro Michelangelo al cual admiraba y que naturalmente hay muchas conexiones como veremos esta figura también del niño incrédulo que bañado por la luz luego aquí en el en el martirio del santo las radiografías de este gran lienzo han demostrado que él al principio había hecho una una composición mucho más complicada con arquitecturas de tipo dórico para pero luego se dio cuenta que le iba mucho mejor para adaptarse a la arquitectura el vacío y naturalmente se concentra más en la caída y el martirio del santo con estos personajes y hay también un autorretrato en aquella figura que aparece aquí y que veremos que va apareciendo de vez en cuando el otro gran ciclo de Caravaggio de este momento es en en Santa María el Pópolo donde tiene estos dos grandes cuadros también lo que hablaba antes una obra maestra detrás de otra del martirio de San Pedro y la caída de San Pablo y que luego hay esta otra versión en colección en colección romana es un cuadro que se puede ver poco porque está es de los pocos Caravallos que están en manos particulares pero este naturalmente que hace Pandán con el martirio de San Pedro causó un gran furor también en su momento por esta presencia del caballo más importante prácticamente que el santo y este modelo que quiero que nos fijemos porque es un modelo que él encuentra en la calle y que va a este hombre barbudo y calvo que lo va a retratar constantemente en diferentes cuadros aquí vemos algunos detalles este el famoso cuadro que escandalizó en la Roma de la época por como iban con los pies sucios los personajes pero fijémonos también en la capacidad realista de casi construir en esos pies algo táctil es casi una pintura que roza la escultura en esta búsqueda de lo táctil pensemos que Caravaggio y esto es muy importante que es otra de las revoluciones de su arte prácticamente no dibujó es decir no se conoce ningún dibujo de Caravaggio él dibujaba en tanto que pintaba es decir sí que hay en sus cuadros se construían con preparaciones oscuras y sobre estas hacía unas incisiones y alguna vez hay algunos trazos de Albaillalde o algunos trazos digamos que serían como dibujo subyacente pero el dibujo no está presente en su manera de entender la pintura que es como algo muy rápido que ataca directamente sin pasar por el filtro del dibujo bueno vamos avanzando digamos en no quiero tampoco alargarme porque porque son todos cuadros muy muy conocidos este elemento que antes veíamos en el San Pedro aquí aparece también en el dedo este de la llaga y vemos otra vez el mismo modelo que antes comentábamos que es el modelo que utilizará para hacer luego el sacrificio por ejemplo de Isaac con la misma cita que hablábamos antes de la creación del hombre en la capilla sextina este es uno de los únicos cuadros de Caravaggio que tiene un paisaje que nos demuestra como hubiese sido como paisajista porque es un paisaje que es casi mejor que los paisajes de Pusén y luego este otro que es un cuadro que tiene una historia muy bonita porque muchos de los cuadros de Caravaggio al haber estado durante tanto tiempo perdida su memoria pues han descubierto recientemente este apareció hace poco hace un 15-20 años en un refetorio de unos de unos benedictinos en Dublín y pues es una de las este este prendimiento de Cristo es una obra muy notable Caravaggio en el que me gusta esta conexión con Pasolini en su gran obra de Il Vangelo según el propio Vaticano es la película más bonita sobre la historia de Cristo y que tiene una conexión también directa con el primer digamos embrión de todo este gusto por el reflejo que hay en los escudos y sobre todo en las armaduras que es en Piero da Francesca el sueño constantino del ciclo de la leyenda de Arezzo la leyenda de la Vera Croce aquí vemos también algunos detalles de este cuadro descubierto recientemente y luego naturalmente este descendimiento conocidísimo de los museos de los museos vaticanos todos estos son cuadros que él va realizando de una forma muy rápida y muy constante hasta 1606 que es cuando está en Roma es decir son cuadros que va realizando rápidamente como este por ejemplo San Juan que tiene una conexión clarísima con el mundo de los inútil de Miguel Ángel o el famoso cuadro que está que era de la colección de Carlos I de Inglaterra y que está hoy en el Louvre de la muerte de la Virgen en el que aparece este modelo que antes hablaba y fue un cuadro también que causó una gran polémica y fue rechazado porque se presentaba a la madre de Cristo en el modelo de una prostituta que había muerto ahogada en el Tiber hinchada y Caravaggio utiliza este modelo naturalmente otro de los cuadros que están en esta época es el San Jerónimo de Montserrat que tiene una historia fascinante lo explicaré rápidamente para quien no la sepa este cuadro fue comprado en 1917 por el padre Ubac cuando estaba destinado en Roma porque el tema le gustaba que era un santo escriturista como él también era digamos le gustaba y lo compró simplemente por el tema en una subasta pagó lo que equivaldría hoy a 150 euros el cuadro llega a Montserrat con una atribución a Rivera incluso hay postales de la época que pone como escuela de Rivera y ya fue en los años 40 que Joan Henot lo publicó y Roberto Longhi que lo había visto cuando estaba antes de la subasta en la colección Magni de Roma se dio cuenta que era este cuadro perdido de Caravaggio y lo pidió para la exposición del 51 claro yo siempre digo que Montserrat verdaderamente es un museo creado por Dios porque no han comprado ni un cuadro todos son donaciones y el día que compran uno es un Caravaggio no conozco ningún museo del mundo capaz de esto es decir si no hay aquí una intercesión divina es imposible pensarlo bueno luego podemos continuar con todos estos este famoso también famosísimo cuadro de la Virgen y Santana con el niño está pisando la serpiente esta idea también muy del momento de la contrarreforma el cristianismo contra el paganismo pero me gustaría también que nos fijemos en un cuadro que por mala fortuna pues es de los pocos Caravaggio que se pintó para un virrey en Nápoles y estuvo durante muchísimos años en Sevilla este cuadro en los años 70 se dejó salir del país se le dio el permiso de exportación y hoy está en el museo de Cleveland se dio el permiso por un tema de a veces mirar más temas iconográficos que no temas digamos de la propia calidad artística y es que este cuadro que es el martirio San Andrés enseguida se pensó que San Andrés se lo había crucificado no con cruz latina como está aquí sino cruz perdón sí en cruz de aspa y por eso pues lo dejaron exportar y el cuadro naturalmente Cliveland lo reatribuyó rápidamente a Caravaggio y se supo luego que en la época Caravaggio ya habían tratados que aconsejaban a crucificar a San Pedro en cruz latina no en cruz de aspa es una pena porque claro cuadros de Caravaggio en España hay cinco solo y ahora con este lección serían seis y naturalmente un balance muy pobre para lo que debió haber en su tiempo con lo cual quiere decir que muchos cuadros de Caravaggio salieron del país a lo largo del tiempo mal atribuidos etcétera naturalmente hay un hecho que no es menor en la biografía de Caravaggio conocido por todos que es cuando el 28 de mayo de 1606 en un juego de pelotas lo que sería una especie de juego como de tenis hoy Caravaggio asesina en una reyerta a Ranuncho Tomassoni que era un soldado de la guardia del papa entonces a partir de aquí Caravaggio pasa a ser un fugitivo tiene una pena capital es decir que quien encuentre a Caravaggio y quien dé la cabeza a Caravaggio será recompensado y su vida pasa a ser una vida de fugitivo apoyado por familias importantes si no hubiese sido imposible que no lo hubiesen atrapado pero pasará por Nápoles estará en Malta estará en Sicilia y lo que es fascinante es que sigue pintando una obra maestra detrás de otra siendo cuadros además muy grandes lienzos de gran tamaño estando totalmente perseguido por la justicia también es verdad que en este momento su paleta se hace más oscuro más oscura y su mundo se vuelve también mucho más tenebroso hay como dos Caravaggio el Caravaggio romano y el Caravaggio de después de Roma sabemos porque han aparecido Caravaggio en los últimos tiempos ha estado muy investigado sobre todo trabajos de archivo y se sabe que tuvo muchísimos problemas con la justicia más allá de este que le llevó a ser un fugitivo pero constantes reyertas constantes peleas y en esto también me recuerda un poco a Pasolini es decir Caravaggio es un hombre de día es un pintor que se de alguna manera relaciona con gente con Vicenzo Justiniani con gente cerca de la curia y de noche pues se vuelve un espadachín que también ha creado un mito Caravaggio una parte de por qué nos gusta es porque también el personaje es un personaje que está entre una novela decimonónica de Alejandro Dumas y una serie de hoy es decir tiene este punto también de personaje romántico pero es un poco el mundo de Pasolini en el fondo Pasolini de día pues era un intelectual de primerísimo nivel y llegaba la noche se ponía su Ray-Ban se cogía el coche su Alfa Romeo y se iba a buscar Ragazzi di Vita de lo más sórdido que acabaron con su propia vida es decir el proceso de Pasolini es un proceso casi de autodestrucción por tanto hay una hay una cierta conexión y yo creo que Pasolini quiso tener una vida un poco a lo Caravaggio y no me extraña que a veces estas conexiones no sólo son en el tipo de influencia en la obra sino también en la propia biografía de cada uno de ellos por ejemplo el propio Caravaggio en Nápoles pinta este cuadro estupendo que está en el oratorio de los siete pecados de la misericordia y que en un solo plano pone todos estos siete pecados casi en un reto increíble espacio-tiempo y esto lo realizará para comitentes de Nápoles que no tienen miedo a ser digamos castigados por darle cobijo y trabajo a un fugitivo es decir que el mundo este del exilio de Caravaggio estaba claramente también apoyado por un sistema de poder en el que él se sentía cómodo este es otro de los grandes cuadros que pinta Nápoles que está en el Palacio Real de Madrid de los pocos que hay en España en los que aparece esta figura casi bicéfala de Salomé con la cabeza del bautista en muchas de estas cabezas como decía está el autorretrato es casi como una firma de Caravaggio y es normal si tú tienes la angustia de tener esta pena capital que te van a cortar la cabeza pues es una forma de superarla quizás pintándote con la propia cabeza y aparecen muchos temas de cabezas cortadas propias del tema de Salomé o del propio de propia Judit con Olofernes que sería la otra versión aquí vuelve a aparecer pero ya nos vamos viendo también que la la paleta de de Caravaggio se va haciendo oscura y va siendo muy distinta digamos a lo que era en la época en la época romana este cuadro es de los que pintó también en Sicilia es un cuadro que estaba en Palermo que es de los pocos que nos permite conocer un poco su técnica porque hay una parte sobre todo al final las partes de fondos que está casi inacabada pero este cuadro desapareció en los años finales de los 80 90 y fue robado por la mafia siciliana y nos ha vuelto a encontrar actualmente hay un hay un facsímil perfectamente hecho una proyección perfecta pero el cuadro no se sabe dónde está es como estos misterios como los cuadros de Isabella Stiguer Garner estos misterios de cuadros importantísimos que han desaparecido y que no sabemos dónde dónde han ido a parar este es otro de los cuadros de este momento increíbles porque tiene esta idea también del espacio y es de los pocos cuadros firmados y además firma con la sangre que surge de la cabeza del propio bautista con lo cual también hay una simbología de su propio de su de su propio de su propia vida en este momento yo quisiera comentar algunas algunos elementos digamos que mientras hablaba de alguna forma me me he dejado pero sí que volviendo a Longhi me gustaría conectarlo con bueno este es otro de los grandes cuadros de de esta de este momento que vuelve a ver esta alusión a Miguel Ángel y que le gusta utilizar estos fondos tan absolutamente vacíos casi es una especie de llamada al mundo abstracto yo lo que quería también comentar aquí a ver si lo encuentro es a ver si lo encuentro una cita de Longhi sí esta cita me gusta mucho porque Longhi consigue algo increíble en un historiador del arte que es meterse tan a fondo en el personaje de Caravaggio que nos explica cómo era un día de Caravaggio es algo increíble y dice nada prohíbe imaginarlo por la mañana como un joven erizado y melancólico mientras amaestra a su perro de lanas espiarlo en las horas de luz y de trabajo mientras cambia de posición el espejo o el postigo de la cámara oscura calibrando el peso dramático que producirá en los grupos de sus modelos cotidianos seguirlo cuando el sol ha orbitado y ha demasiado en las etapas de su vida de relación el juego de pelota las mujeres la histeria con los amigos de toda clase y nación más tarde también la cabeza ofuscada por el vino de los castelli los alborotos nocturnos el permiso de armas olvidado las palabras gruesas a la fuerza pública los días de cárcel los enfrentamientos más o menos bruscos con los rivales las pedradas a la celosía del casero es increíble esta capacidad Longhi era un gran imitador de voces y yo siempre he pensado que tenía esta capacidad también para meterse en el propio personaje y explicarnos cómo era un día en la vida de Caravaggio ya para ir acabando entre sus últimos cuadros que están posiblemente también las obras más intensas y más dramáticas de Caravaggio está este maravilloso entierro de Santa Lucía con estos dos verdugos que son como dos gigantes que van a enterrar a la santa y volviendo a Longhi dice tiene la nueva gran idea habla de Caravaggio de disminuir en el espacio rápidamente la medida de los hombres dominados por unos muros inmensos de proporciones inéditas en la tradición italiana y que anticipan al Rembrandt grabador y verdaderamente es que anticipan al Rembrandt grabador y anticipan al Goya del perro y anticipan muchas cosas del mundo abstracto si hiciésemos trampa diríamos casi que anticipan el mundo informalista de Tapies y de Burri pero esto posiblemente sería ir más allá una imagen que de alguna forma me gustaría también conectarla con otra que se produjo mucho más cerca mucho más cerca en el tiempo exactamente el 2 de noviembre de 1975 cuando cuando encontraron a Pasolini en estas condiciones asesinado en las playas de Ostia después de una escena con un ragazzo de Vita y asesinado posiblemente no por él sino por parece ser una banda de una banda de matones digamos que que estaban realizando un crimen político totalmente político porque Pasolini fue uno de los únicos intelectuales de su época que criticó la Italia que tenía en ese momento grandes amenazas él hablaba de la televisión pero anticipaba de alguna forma todo este fascismo que ahora ha vuelto y este mundo digamos de estulticia y barbarie de Berlusconi y todo lo que produjo en Italia todo este boom toda esta explosión y era incómodo era incómodo porque también era comunista porque también era homosexual y apareció muerto en estas circunstancias dramáticas como la muerte del propio Caravaggio en estas playas cercanas a donde murió Pasolini en Porto Hércole cuando él llegó con una faluca y tres cuadros misteriosos que no se sabe exactamente cuáles eran que llevaba consigo fue parado por la policía española en ese momento y él aquí estuvo deambulando con unas fiebres de malaria y murió en 1610 justo el día antes de que llegase la bula papal que le daba el perdón a su asesinato y que le devolvía un poco la normalidad a su vida y dejaba de ser un fugitivo es un destino absolutamente trágico el de Caravaggio bien yo creo que este libro que hemos conseguido finalmente traducir es muy importante para redescubrir a este pintor en una en una digamos trabajo que era muy muy complicado Milico ahora va a hacer 10 años que se murió y y él yo creo que es fundamental y más hoy y más hoy dar el tributo que se merecen a los maestros los maestros son fundamentales para la evolución de las personas como digamos cadenas en un proceso intelectual Milico fue uno de ellos hoy tengo el gusto de tener otro aquí sentado escuchándome como yo lo escuché tantas veces en sus clases maravillosas de filosofía Rafael Arbullol y Milico en estos 10 años pues he intentado devolverle un poco de lo que él me dio que es recoger sus escritos que nunca habían sido publicados juntos y conseguir a través sobre todo de Clara Pastor de la editora Delva y de José Ramón Monreal traducir los dos grandes hitos los dos grandes libros de Roberto Longhi al español y darlos a conocer en español porque si no eres un filólogo italiano Longhi no se puede leer es decir un italiano medio no puede leer a Longhi imagínate un español es un lenguaje complicadísimo porque no sólo es unos grandes críticos historiadores del arte del siglo XX sino un gran escritor posiblemente el mejor escritor italiano junto con Danuncio de su generación y por tanto conseguir que la música de Longhi nos llegue en español muy cercana al original pues era un reto complicado que creo que lo hemos conseguido y que por tanto Milico allí donde está pues estará creo agradecido de este trabajo y de continuar una labor que es lo que tenemos que hacer los discípulos con nuestros maestros muchas gracias ¡Gracias!